No pasa nada, que me detengas, pero este es el cartel que les ofende, este, que me detengan, aquí está el cartel, no hay insultos, no hay frases malas, solo me expreso, esto solo es verdad de los fascistas, esto, Marlaska, Sánchez, Rivera, aquí los tenéis, aquí los tenéis, y por supuesto el PP, porque yo no soy ni de izquierdas, ni de delanchas, se les va a importar, enteraros. Este del pueblo aquí, ellos dónde están, riéndose ahí en el balcón. No les han dejado entrar los tractores, nos han quitado los putos, nos va a venir. Dice, dice, dice. Hemos venido, nos han quitado los putos, nos van a beber a la tarde. Eh, maquinaria pesada, ya han salido los tractores del campo, a esos que los criticaban, eh, por la fruta, eh, por nuestra tierra, ellos sí que han salido. Eh, los tractores sí que han salido, eh, pero la maquinaria está en Marruecos, eh, que era lo primero que había que hacer, las primeras horas eran vitales, señores. Las primeras horas eran vitales, ¿dónde estaban? Y lo habéis visto todo, que todos somos el pueblo, eh, que en Valencia no ha pasado nada, están las afueras. Si hubiera pasado aquí, a ese le cortan el cuello, que es el único problema que hemos tenido, eh, y por suerte, estamos hoy aquí para contarlo. Pero es una vergüenza, eh, la gestión que se ha hecho, organizando nosotros a los militares, que hemos salido todos a la calle, todos, de Madrid, de Galicia, de todos los sitios, y no nos han dejado entrar. Y por la noche robándonos, no había nadie en las entradas, solo por la tarde, atados de pies y manos, para que no nos dejaran entrar a desviar nuestra tierra. Eso es lo que pasa, esa es la vergüenza, por la noche robando a la gente en los coches, gente muerta al lado, eh, y nadie, nadie estaba. Luego por la mañana, para toda la gente que venía de España, que venía de todos los sitios, ellos sí que podían llegar, eh, y no nos dejaron entrar, no nos dejaron entrar a Paiporte ni a Picaña, eh, es una puta vergüenza, eh, y tienen que dimitir desde el primero hasta el último, porque no son gratos, eh, y no sirven para, no sirven para mandar, no sirven para mandar. Y mirad los jóvenes, mirad, para mí no, para todos los jóvenes, para todos los jóvenes que estamos aquí, eh, que nos hemos dejado las manos, eh, y en Paiporte no nos dejaron entrar, no nos dejaron entrar, en Paiporte, eh. Los maderos cuidan de nuestra seguridad, Bienvenidos, futuros consumidores de Soylent Green. En España, el desencanto hacia las fuerzas de seguridad del Estado ha alcanzado un punto crítico. Aquellos que alguna vez fueron vistos como guardianes del orden y la justicia, ahora están asociados con imágenes de brutalidad desmedida, golpes indiscriminados y represión sin justificación. Se han convertido, a ojos de muchos, en simples herramientas al servicio de un gobierno que los utiliza como su guardia pretoriana, lista para aplastar cualquier manifestación de descontento social. Siempre he defendido a las fuerzas de seguridad del Estado por razones personales, siempre he dado la cara por ellos incluso aunque a mí mismo me rechinase algo. Pero se acabó. Pero, ¿hasta cuándo se puede actuar como simples robots sin alma? ¿Hasta cuándo se puede golpear, intimidar y reprimir sin reflexionar sobre las consecuencias? Es hora de hablar claro. El papel que están desempeñando no solo es inmoral, sino una traición directa al pueblo al que juraron proteger. El uniforme policial, símbolo de autoridad y servicio público, ha perdido su significado original. En lugar de inspirar confianza, hoy provoca miedo y rechazo. Las escenas de policías cargando a porrazo limpio contra manifestantes pacíficos, sin importar que entre ellos haya niños, ancianos o mujeres, no son incidentes aislados, son parte de un patrón preocupante. La violencia no discrimina, y esa indiferencia hacia las circunstancias personales de quienes se encuentran en la línea de fuego, revela una deshumanización alarmante. Esas imágenes no solo representan un abuso de poder, son una declaración de guerra contra la ciudadanía. No importa cuántas veces se intente justificar la brutalidad con el pretexto de obedecer órdenes, la historia está llena de ejemplos de atrocidades cometidas bajo ese mismo argumento. Obedecer órdenes no es un cheque en blanco para la impunidad. Cada agente, cada individuo, tiene la responsabilidad moral de cuestionar hasta qué punto esas órdenes son compatibles con los principios éticos y legales que deberían guiar su labor. ¿Es hora de desmontar de una vez por todas la excusa de que no todos son iguales o que solo obedecen órdenes? ¿Obedecerían si se les ordenara disparar a matar? ¿Aceptarían reprimir hasta el punto de causar muertes para proteger los intereses de quienes están en el poder? La respuesta a estas preguntas define la línea entre la humanidad y la barbarie. Cuando se elige obedecer ciegamente sin cuestionar las implicaciones, se deja de ser un servidor público para convertirse en un peón del sistema. Las fuerzas de seguridad no pueden seguir funcionando como un ejército privado al servicio de políticos que los manipulan para aplastar la disidencia. Los colores del gobierno no deberían importar. Lo que importa es el principio de justicia. Y, sin embargo, la realidad demuestra que demasiados agentes están dispuestos a actuar como perros del gobierno, reprimiendo a sus propios conciudadanos para proteger a una clase política que no dudará en abandonarlos cuando ya no les sean útiles. El verdadero problema no es solo la violencia física, sino lo que representa. Cada golpe, cada carga policial, destruye algo más profundo. La confianza del pueblo en sus instituciones. Cuando una sociedad percibe a sus fuerzas de seguridad como enemigas, la fractura social se vuelve inevitable. Y esa traición tiene un precio. Las fuerzas de seguridad han olvidado un principio básico. El poder político es temporal, pero el pueblo es permanente. Los gobiernos van y vienen, pero los ciudadanos permanecen. ¿Qué ocurrirá cuando quienes hoy son reprimidos y humillados se conviertan en la mayoría que decide? ¿Qué ocurrirá cuando los políticos que hoy utilizan a los agentes como herramientas de represión ya no estén en el poder? Es entonces cuando los policías que se convirtieron en enemigos del pueblo se encontrarán solos, abandonados tanto por quienes les dieron las órdenes como por quienes sufrieron su violencia. Es imposible no cuestionar cómo pueden algunos agentes de las fuerzas de seguridad dormir por las noches. ¿Qué pasa por sus mentes al recordar que sus porras golpearon a ciudadanos desarmados, que sus escudos intimidaron a compatriotas pacíficos que sólo exigían sus derechos? No se trata sólo de cumplir una función. Se trata de humanidad, de conciencia, de principios. Quienes actúan como robots represores y se despojan de su empatía no sólo traicionan a sus compatriotas, traicionan su propia dignidad. El uniforme no otorga un pase libre para la brutalidad. Ser policía no implica dejar de ser humano. Y cuando el sistema alienta una desconexión total entre el agente y el ciudadano, fomenta la creación de uniformes huecos, personas que han perdido el sentido de su misión, convertidas en máquinas de represión. La memoria del pueblo es larga, y las traiciones no se olvidan fácilmente. Cada golpe dado, cada derecho vulnerado, cada manifestación disuelta a la fuerza, quedará grabada en la historia. Y llegará el día en que los agentes necesiten el apoyo del pueblo. Ese día, se enfrentarán al vacío, al rechazo, al desprecio. Porque no se puede traicionar al pueblo y esperar su solidaridad cuando las cosas se tornen difíciles. Es un camino peligroso y autodestructivo para las fuerzas de seguridad. El pueblo no será siempre paciente. No siempre permitirá que se le reprima sin consecuencias. La desconexión creciente entre la ciudadanía y sus fuerzas de seguridad podría derivar en una fractura irreversible. Y cuando eso ocurra, será demasiado tarde para buscar reconciliación. No es demasiado tarde para cambiar el rumbo. Las fuerzas de seguridad todavía pueden recuperar su esencia y volver a ser lo que deberían ser. Protectores del pueblo, garantes de los derechos, defensores de la justicia. Esto no implica desobedecer órdenes legítimas ni incitar al caos, pero sí exige actuar con humanidad, con ética, con un sentido profundo de la responsabilidad. No se trata de rebelarse contra el sistema, sino de recordar a quién sirven realmente. No es a un gobierno, ni a un partido, ni a los poderosos. Es al pueblo. A sus vecinos, a sus compatriotas, a aquellos a quienes juraron proteger. Si las fuerzas de seguridad continúan por el camino actual, se convertirán en algo peor que un enemigo, en un símbolo de opresión, en una mancha para la democracia. Y cuando los políticos que hoy las manipulan desaparezcan, quedarán solas, enfrentándose a un pueblo que ya no las verá como protectores, sino como traidores. Es hora de reflexionar, de actuar antes de que no haya posibilidad de retorno. No, porque el pueblo tiene límites. Y cuando los sobrepasen, no habrá uniforme que les proteja de las consecuencias.